Estoy muy emocionada por esta gran experiencia que va a haber en Estados con la alianza de Dimas, Escazú y Rush. Espero que esta experiencia que voy a vivir le abra las fuerzas a muchas compañeras y así ellas puedan viajar y hacerlo de la mejor manera. Estoy cumpliendo uno de mis sueños y le agradezco a Dimas por esta gran oportunidad.